PANORAMA GENERAL DE LA BIBLIA La Biblia es una pequeña biblioteca de libros, que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel, y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinario, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad, y estos profetas eran genios literarios, ¿en serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada, eran maestros de la metáfora y de la narrativa, y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida, acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano, así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de mil años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto, hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día Está bien, la Biblia judía, ¿qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo, conocido como Tanak, la T es por Torah, a veces llamada la ley, esto es, los primeros cinco libros con la historia del nacimiento de Israel La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas, la K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del segundo templo Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo Para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder Quien vendría y renovaría toda la creación Y luego, el Tanakh termina, y este líder nunca llegó Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final ¡Exactamente! Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales Fue asesinado y sus seguidores decían que Él había resucitado de los muertos Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel Y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh Y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el segundo templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros Pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías Tenemos estas otras obras del periodo del segundo templo Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús Y eso es mucha literatura Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante dos mil años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes Y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento Y durante siglos, mucha de la literatura del segundo templo era leída como parte de la tradición bíblica La iglesia católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección Libros deuterocanónicos Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del segundo templo Y luego, en el siglo XVI durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles Así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento Muy bien, creo que ahora entiendo Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de mil años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? La Biblia es un libro importante, pero es muy largo Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo Pero todos juntos cuentan una Biblia Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad Un ser llamado Dios Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado Y traer orden y belleza Y un jardín lleno de vida Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad O en hebreo, Adán Ellos son creados a la imagen de Dios Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios Desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos Lo que los matará, advierte Dios Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder Y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto Aquí la historia de la Biblia da un giro importante Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo Una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia Y las cosas no salen muy bien A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación Redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo Gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos se dieron Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia Esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio Esto es exactamente lo que sucedió Así que incluso con la guía personal de Dios, Israel falla ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas Y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento Y estas promesas quedan en espera Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder Luego, Él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de Él mismo Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal Él dijo que el verdadero poder es servir a otros De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo Esto es confuso, pero también muy hermoso Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús Que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad Lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo Y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad Incluso más que la muerte misma Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión Representada por un nuevo árbol, un madero Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús Se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios Pueden volverse personas que aman y perdonan a otros El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo Formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús Pero se enfrentan con problemas Había persecución externa por parte de las personas en autoridad E internamente había confusión, incluso transigencia Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles Escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades Para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro Cuando todo lo malo será corregido Cuando el mal será erradicado El cielo y la tierra serán unidos Y la humanidad podrá gobernar el mundo Juntos en el amor y el poder de Dios Ok Así que esa es la historia de la Biblia Ella contiene juntos todos estos libros La Biblia es el libro más importante de todos La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo La Biblia sobrepasa consistentemente la venta de cualquier otro libro Sin embargo y desafortunadamente millones nunca la han leído La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro en el mundo Fue escrita originalmente en tres idiomas Hebreo, Arameo y Griego Esta Biblia ha sido traducida por personas muy dedicadas A fin de que usted y yo podamos conocer de alguien que nos amó De tal manera que dio su propia vida por nuestra salvación Aquel que le ama de manera tan sublime Tiene un plan especial para usted y para su nación A esa persona la conocemos como el Dios que creó los cielos y la tierra La luna, los planetas, el sol, las estrellas y todas las cosas del universo Este libro, la Biblia, explica cómo usted puede conocer al Creador y ser bendecido También explica cómo puede ser de bendición para su nación y otras naciones del mundo Si usted hace lo que este libro dice y enseña sus principios a otros Las naciones pueden ser prósperas económicamente Pueden gozar de abundante paz y ser lugares maravillosos para vivir Si enseña a sus semejantes los secretos escondidos de este libro Todos los habitantes de su nación disfrutarán del cuidado misericordioso del Padre Celestial La pobreza será reemplazada por la prosperidad El hambre será reemplazada por la plenitud de alimentos La enfermedad será reemplazada por la salud El pecado será reemplazado por la justicia La codicia, la carnalidad y la arrogancia serán reemplazadas por la generosidad, cuidado y humildad Estos hechos hacen que este libro sea el más importante de todos los libros jamás escritos en el mundo Para el estudio efectivo de la Biblia es importante conocer la composición elemental de la Biblia Que está compuesto de Antiguo y Nuevo Testamento Y las abreviaturas que se pueden ver en el índice de una Biblia en las primeras páginas La Biblia es la palabra de Dios Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios Por el cumplimiento de sus profecías En el Antiguo Testamento hay más de 300 predicciones concernientes al Mesías Y su primer venida Que Jesús cumplió cuando Él vino a la tierra Bien, existen muchas profecías que podemos observar La Biblia dice que Él nacería de una virgen Sabemos que ocurrió La Biblia dice que Él nacería en Belén de Judá También fue así Daniel capítulo 9 dice que el Mesías tendría que nacer Antes de la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén En el año 70 después de Cristo Por Tito y el ejército romano Jesús cumplió esas profecías El salmo 22 gráficamente ilustra la muerte cruel La crucifixión de Cristo Jesús De hecho el salmo 22 que describe gráficamente los detalles de la crucifixión La crucifixión fue escrito mil años antes de que la crucifixión fuese un método De castigo por los romanos El antiguo testamento está repleto de profecías anticipando al Mesías Por ejemplo, en Isaías 61 se profetizó que el Mesías predicaría las buenas nuevas a los abatidos Y libertad a los cautivos Deuteronomio 18.18 declara que el Mesías sería un profeta Zacarías escribió acerca del Mesías estas palabras Alégrate mucho, hija de Sion Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí, tu rey vendrá a ti Justo y salvador Humilde y cabalgando sobre un asno Y el profeta Isaías escribió concerniente al Mesías Mas él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Además, el Espíritu Santo predijo la crucifixión Mil años antes de que fuera inventada Horadaron mis manos y mis pies Asimismo Dios habló a través de Zacarías Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los morradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí, a quien traspasaron ¿Cuáles son las probabilidades De que Jesús cumpliese estas 300 predicciones? Una de las predicciones es que Belén sería el lugar de su nacimiento Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que un individuo nazca en Belén? Bien, si tomas el promedio de la población en la tierra En el tiempo de la profecía de Miqueas Y lo comparas con el promedio de la población en Belén Te vas a dar cuenta que una persona de cada 280 mil nació en Belén Al momento que tú dices Belén será el lugar de su nacimiento Has eliminado a la gran mayoría de la gente que pueda decir Yo soy el Mesías Se dijo que sería traicionado por un amigo Por 30 piezas de plata Que las piezas de plata serían tiradas en el templo En la casa del Señor Y con ellas comprarían el campo del alfarero Jesús cumplió Más de 300 profecías del Antiguo Testamento Tengo una insignificante licenciatura en matemáticas Y sé un poco sobre probabilidad Y no pudo haber ocurrido por casualidad además Cosas que no se pueden manipular Por ejemplo Se profetizó que nacería en Belén ¿Qué puedes hacer tú para nacer en Belén? Se profetizó que él resucitaría de entre los muertos ¿Cómo puedes resucitar de los muertos si no eres realmente Dios? Se profetizó en Daniel 9 El día en que entraría a Jerusalén Montado en un pollino hijo de Asna ¿Cómo podría ser esto posible? Tienes que nacer el tiempo preciso en la historia ¿Cómo podrían manipular a una multitud de gente Para que se alinearan sobre el camino Desde el monte de los olivos hasta Jerusalén Exaltándole como el Mesías ¿Cómo podría ser esto? Cada detalle de su traición El precio de la transacción El lugar donde ocurrió ¿Quién se quedaría al final con el dinero? Y más y más Increíbles detalles Todos escritos por adelantado Y nadie puede debatirlos Porque el Antiguo Testamento Fue traducido en griego Tres siglos antes que naciera Cristo Lo que conocemos como la versión septuagénsima Tenemos cuatro copias de ella Increíblemente Jesús cumplió exactamente Todas las profecías mesiánicas A pesar de que fueron escritas Cientos de años antes de su nacimiento La probabilidad de cumplir solo ocho de estas profecías Se ha calculado que es uno en diez elevado a la veintiochava potencia Ciertamente Jesús es el Mesías El Hijo de Dios El Salvador del mundo Cuando Lucas Escribió a su amigo Teófilo El libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles Dijo que Jesús se presentó vivo Después de su muerte o pasión Con muchas pruebas indubitables Jesús tuvo muchos testigos de su resurrección De hecho Pablo nos dice Que hubo más de 500 en una sola ocasión El punto culminante del cristianismo Es la resurrección de Cristo La evidencia de que Jesús se levantó de los muertos Es enorme Primero el Nuevo Testamento reporta Que cientos de testigos oculares Vieron a Jesús Después que resucitó Si te dijera Que John F. Kennedy Fue asesinado en la plaza Delhi Con una flecha y arco ¿Te podría vender esta historia? Claro que no ¿Por qué? Porque entre nosotros Hay testigos oculares que presenciaron el evento Cuando Pablo escribe su primera carta a los corintios Entre su audiencia había cientos de testigos Pues más de 500 personas vieron a Jesús resucitado No tuvo la necesidad de crearlo de la nada La gente a la que él escribe Estaba consciente de ello Segundo Los romanos y las autoridades judías Nunca pudieron mostrar el cuerpo de Cristo Aun cuando habían sellado y protegido la tumba Hay dos respuestas principales a la resurrección La primera es Roma De la cual cuando lee los evangelios No se menciona Ten en cuenta que era un fuerte poder militar en Palestina En esos tiempos Ellos pudieron Si los discípulos robaron el cuerpo Con el poder de Roma presentar el cuerpo Pero no lo hicieron Lo cual me sugiere que la resurrección fue genuina Si la resurrección de Cristo Jesús no hubiese ocurrido Hubiese sido muy fácil refutarla ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús nunca se encontró Tercero Los apóstoles quienes se acobardaron durante el juicio y la crucifixión de Jesús Llegaron a ser testigos valientes de su resurrección después de ver a Jesús resucitado Hasta dar sus vidas Con lo que respecta a los discípulos La respuesta inicial fue de temor e intimidación de los judíos Pero después de la resurrección hubo gran valentía Otra vez Esto me sugiere que algo pasó Que cambió sus vidas Al punto que estaban dispuestos a morir Por causa del evangelio que predicaban con respecto a la venida del Señor Jesucristo De pronto encuentras que en pocas semanas estos hombres salen por todo el mundo proclamando un Cristo resucitado Es muy evidente que el cambio de corazón que ellos experimentaron fue porque verdaderamente habían visto a Cristo resucitado No existe otra lógica explicación a ello Y todos estos hombres, excepto uno, perdieron sus vidas proclamando a Cristo Crucificado y resucitado de los muertos Solo uno de ellos alcanzó la vejez Ese fue Juan Entonces es muy claro que la evidencia de la historia y la vida de estos hombres confirman la resurrección de Cristo Aún más, la muerte y resurrección de Jesús cambió el curso de la historia y redefinió el calendario De las siglas AC que significan antes de Cristo Hasta las siglas DC que significan después de Cristo Cualquiera que rechaza la resurrección de Cristo O la Biblia como la palabra inspirada de Dios Está rechazando un hecho comprobado Más contundente que cualquier otro hecho en el mundo Alguien dijo que la Biblia es como un yunque Y que los martillos del hombre han estado golpeándolo por siglos Los martillos se han desgastado Pero el yunque aún permanece Así también con la Biblia, palabra de Dios La gente la ha atacado por años Pero esta permanece Y los que la atacaron han perecido La Biblia es la palabra de Dios La palabra de Dios, la Santa Biblia es el libro especial de Dios Este no es como los demás libros Sino que es un libro sobrenatural Fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales Bajo la inspiración del Espíritu Santo Como nos lo dice en 2 Timoteo 3.16 A pesar de que es el libro más vendido También es el libro menos leído Menos comprendido Más maliciosamente malinterpretado Más perseguido Odiado Prohibido y destruido de todos durante siglos Pues existen fuerzas visibles e invisibles Que se oponen para que podamos conocer la palabra Podamos conocer los pensamientos y planes de Dios Y sigamos en ignorancia Y en esclavitud Y no disfrutemos de una vida plena y abundante Que es lo que nos ofrece Jesús a través de la Biblia La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo Sus porciones más antiguas datan de más de 4.000 años Con todo, sigue siendo el libro más moderno en el mundo hoy Pues en la Biblia encontramos las respuestas A las preguntas más importantes de la vida De dónde vengo Porque estoy aquí A dónde iré después de la muerte A pesar de que la Biblia está compuesta De 66 libros pequeños El tema central es uno solo El plan amoroso de Dios Para rescatar a la humanidad perdida A través de Jesucristo Jesús es el centro de la Biblia El Antiguo Testamento Nos relata la obra de Dios con su pueblo Antes del nacimiento de Jesús El Nuevo Testamento Nos relata acerca del nacimiento de Jesús Su vida Su gran ministerio de sanidad a los enfermos Y perdón de pecados para los iniquos Su muerte sobre la cruz Su resurrección de los muertos Y su ascensión Su regreso al cielo También nos relata acerca de la continuación De su ministerio de sanidad y perdón A través de aquellos que le vieron Después de su resurrección Aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús Realizaron más obras milagrosas De las que el mismo hizo Como lo predijera antes de ascender al cielo En Juan 14, 12 Las enseñanzas de los que le vieron Después de que se levantó de los muertos Están registradas en los hechos de los apóstoles Y en las epístolas O cartas a las iglesias Estos libros fueron escritos Dentro de los primeros 50 años Después de la resurrección de Cristo Y componen aproximadamente La mitad del contenido De todo el Nuevo Testamento La Biblia Lo que promete Y su propósito Estudio de la vida La relación más importante Que usted puede tener en este mundo Es la que mantiene con Dios Usted puede llegar a comprender Como es Dios Podemos llegar a comprender Sus pensamientos Sus planes Y sus promesas Para nosotros Por medio De la lectura de la Biblia Para ayudarle a encontrar Partes específicas Los traductores Organizaron el texto En libros Capítulos dentro de los libros Y versículos dentro de los capítulos Por ejemplo Si ve Génesis 3 2.15 El significado sería El libro de Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Y eso nos lleva A la promesa Más grande del mundo He aquí La promesa Más grande del mundo Juan 3.16 Porque tanto amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo el que cree En Él No se pierda Sino que tenga Vida eterna ¿Cuál es el propósito De la palabra? ¿Para qué Nos fue dada? Segunda de Timoteo 3.15 Y 16 Nos lo dice Desde la niñez Se te han enseñado Las sagradas escrituras Las cuales te han dado La sabiduría Para recibir La salvación Que viene Por confiar En Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y es útil Para enseñarnos Lo que es verdad Y para hacernos ver Lo que está mal En nuestra vida Nos corrige Cuando estamos equivocados Y nos enseña A ser lo correcto Ese es el propósito De la Biblia Que seamos Sabios Que tengamos Una herramienta Útil Para la vida Algo que Utilicemos Para ser mejores Personas Para hacer de este mundo Un lugar mejor Segunda de Pedro 1.3 y 4 Dice Mediante su divino poder Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos Para llevar una vida De rectitud Todo esto Lo recibimos Al llegar a conocer A aquel que nos llamó Por medio de su maravillosa Gloria y excelencia Y debido a su gloria Y debido a su gloria Y excelencia Nos ha dado Grandes y preciosas Promesas Estas promesas Hacen posible Que ustedes Participen de la naturaleza Divina Y escapen de la corrupción Del mundo Causada por los deseos Humanos Ese es el propósito De la Biblia Que lleguemos a ser Como Jesús El propósito De Dios Es Desde el principio El mismo El plan de Dios Para cada uno De nosotros Es Que seamos Transformados A la imagen De Jesús Que lleguemos a ser Semejantes a Jesús En carácter Y para ser Semejantes a Jesús Tenemos que pensar Como Jesús Sentir como Jesús Y actuar como Jesús Porque lo que hacemos Es resultado De lo que sentimos Y lo que sentimos Es resultado De lo que pensamos Ser como Cristo Es tener los pensamientos De Cristo Que van a producir Los sentimientos De Cristo Y van a resultar En los hechos De Cristo Lo que pensamos Determina lo que sentimos Y lo que sentimos Determina lo que hacemos Y para poder tener Los pensamientos De Cristo Necesitamos leer Estudiar Escribir Memorizar Meditar La Biblia Para que entonces Nuestros pensamientos Sean los pensamientos De Cristo Tengamos La mente De Cristo Y entonces Esos pensamientos Produzcan Los sentimientos De Cristo Y eso Produzca Una conducta Semejante A la de Cristo Ese es el plan De Dios Y eso es lo que Nos hace ser Sabios Lo que nos hace ser Útiles Y lo que nos hace ser Participantes De la naturaleza divina Al ser hijos De Dios E ir siendo Transformados Cada día A la imagen De Jesús ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad Su autor es Dios mismo Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo Y su tema central es Jesucristo Fue creada en un periodo de 1600 años Y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo La Biblia contiene 66 libros 39 en el Antiguo Testamento 27 en el Nuevo Testamento La Biblia Ha dividido la historia en dos Antes de Cristo Y después de Cristo Los lenguajes originales del Antiguo Testamento Son el Hebreo y el Arameo Y el Nuevo Testamento Se escribió en Griego La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente A más de 2092 lenguas y dialectos La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo Y a la misma vez El más robado En la Biblia Encontramos la mente de Dios El estado espiritual del hombre El camino hacia la salvación El destino eterno del pecador La libertad y gozo de los creyentes Su doctrina es santa Su mensaje es divino Sus historias son reales Y su palabra inmutable Léela para obtener sabiduría Créela para ser salvo Practícala para ser santo Contiene luz para dirigirnos Alimento para fortalecernos Aliento para consolarnos La Biblia es el mapa para el perdido El compás del piloto La espada del soldado Los estatutos para el cristiano En ella el pecador es restaurado Es rescatado de las llamas del infierno Y da esperanza de salvación por la eternidad Jesucristo es su tema principal Salvar al mundo Su objetivo Llevarnos a la gloria de Dios Su propósito Ella alimenta nuestra mente Reina en nuestros corazones Y guía nuestros caminos Léela cuidadosamente Frecuentemente Con fe En oración La Biblia es una mina de tesoros Saludable para el alma Da la verdadera felicidad al hombre Nos enseña las más altas responsabilidades Nos comisiona el trabajo más grande Nos revela el mensaje más sagrado Léela Apréndela Vívela Compártela Vamos a ver ahora la palabra de Dios La palabra de Dios produce vida Juan 6, 63 El espíritu da vida La carne no vale para nada Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida Salmo 33, 69 El Señor tan solo habló Y los cielos fueron creados Sopló la palabra Y nacieron todas las estrellas Pues cuando habló El mundo comenzó a existir Apareció por orden del Señor La palabra de Dios es como el agua La palabra de Dios limpia Así como el agua Juan 15, 3 dijo Jesús Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado A través de la palabra iniciamos la vida nueva Totalmente lavados o purificados por la palabra Como lo dice Efesios 5, 26 al 27 A fin de hacerla santa y limpia Al lavarla mediante la purificación De la palabra de Dios Lo hizo para presentársela a sí mismo Como una iglesia gloriosa Sin mancha, sin mancha, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto Será en cambio Santa e intachable También la palabra de Dios nos mantiene limpios Salmo 119, 9 y 11 dice ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra He guardado tu palabra en mi corazón Para no pecar contra ti La palabra de Dios plantada en nuestros corazones Nos mantiene libres de pecado Tercero La palabra de Dios es luz para nuestras vidas Segunda de Pedro 1, 19 Debido a esa experiencia Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro Hasta que el día amanezca Y Cristo, la estrella de la mañana Brille en el corazón de ustedes Hay que estar atentos a la palabra de Dios Porque otorga entendimiento en un mundo de tinieblas Salmo 19, 8 dice Los mandamientos del Señor son rectos Traen alegría al corazón Los mandatos del Señor son claros Dan buena percepción para vivir Salmo 119, 105 dice Tu palabra es una lámpara que guía mis pies Y una luz para mi camino El versículo 130 dice La enseñanza de tu palabra da luz De modo que hasta los simples pueden entender Cuarto La palabra de Dios es alimento espiritual Mateo 4, 4 Jesús le respondió Escrito está No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Número 5 La palabra de Dios produce crecimiento espiritual Primera de Corintios 3, 1 y 2 Amados hermanos Cuando estuve con ustedes No pude hablarles como lo haría con personas espirituales Tuve que hablarles como Si pertenecieran a este mundo O como si fueran niños en Cristo Tuve que alimentarlos con leche No con alimento sólido Porque no estaban preparados Para algo más sustancioso Y aún no están preparados Como bebés recién nacidos Deseen con ganas La leche espiritual pura Para que crezcan A una experiencia plena De la salvación Pidan a gritos Ese alimento nutritivo El objetivo de Dios Es expresado pues En Efesios 4 Del 12 al 15 Ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia Los apóstoles Los profetas Los evangelistas Y los pastores y maestros Ellos tienen la responsabilidad De preparar al pueblo de Dios Para que lleve a cabo la obra de Dios Y edifique la iglesia Es decir, el cuerpo de Cristo Ese proceso continuará Hasta que todos alcancemos Tal unidad en nuestra fe Y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir, hasta que lleguemos A la plena y completa medida de Cristo Entonces ya no seremos inmaduros Como los niños No seremos arrastrados De un lado a otro Ni empujados por cualquier corriente De nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar Por personas que intenten engañarnos Con mentiras tan hábiles Que parecen la verdad En cambio Hablaremos la verdad Con amor Y así creceremos En todo sentido Hasta parecernos Más y más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo Que es la iglesia Número 6 La palabra también es como una semilla Lo dijo Jesús en Lucas 8 Del 4 al 15 De cada pueblo salía gente Para ver a Jesús Y cuando se reunió una gran multitud Él les contó esta parábola Un sembrador salió a sembrar Al esparcir la semilla Una parte cayó junto al camino Fue pisoteada Y los pájaros se la comieron Otra parte cayó sobre las piedras Y cuando brotó Las plantas se secaron Por falta de humedad Otra parte cayó entre espinos Que al crecer junto con la semilla La ahogaron Pero otra parte cayó en buen terreno Así que brotó Y produjo una cosecha Del ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oídos para oír Que oiga Sus discípulos le preguntaron Cuál era el significado de esta parábola A ustedes se les ha concedido Que conozcan los secretos del reino de Dios Les contestó Pero a los demás Se les habla por medio de parábolas Para que, aunque miren, no vean Aunque oigan, no entiendan Este es el significado de la parábola La semilla es la palabra de Dios Los que están junto al camino Son los que oyen Pero luego viene el diablo Y les quita la palabra del corazón No sea que crean y se salven Los que están sobre las piedras Son los que reciben la palabra con alegría Cuando la oyen Pero no tienen raíz Estos creen por algún tiempo Pero se apartan cuando llega la prueba La parte que cayó entre espinos Son los que oyen Pero con el correr del tiempo Los ahogan las preocupaciones Las riquezas Y los placeres de esta vida Y no maduran Pero la parte que cayó en buen terreno Son los que oyen la palabra Con corazón noble y bueno Y la retienen Y como perseveran Producen una buena cosecha La voluntad de Dios Es que seamos fructíferos Como la semilla Que da fruto Dice el Salmo 1 Versículo 3 Son como árboles plantados A la orilla de un río Que siempre dan fruto en su tiempo Sus hojas nunca se marchitan Y prosperan en todo lo que hacen Segunda de Corintios 9.10 Pues es Dios Quien provee la semilla al agricultor Y luego el pan para comer De la misma manera Él proveerá Y aumentará los recursos de ustedes Y luego producirá Una gran cosecha De generosidad En ustedes 7 La palabra de Dios Es como una espada Efesios 6.17 Dice Pónganse la salvación Como casco Y tomen la espada Del Espíritu La cual Es la palabra de Dios Hebreos 4.12 Lo dice Con más claridad Pues la palabra de Dios Es viva y poderosa Es más cortante Que cualquier espada De dos filos Penetra entre el alma Y el espíritu Entre la articulación Y la médula del hueso Deja al descubierto Nuestros pensamientos Y deseos Más íntimos Jesús Jesús usó la espada Contra Satanás En su tentación En Lucas 4.1-14 Lo venció Diciendo Y escrito está Usando la palabra de Dios Como una espada Octavo Nos ayuda a orar La palabra de Dios Nos ayuda a orar Juan 15.7 Si permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá Pidan todo lo que quieren Significa Pedir como el que tiene derecho Porque estamos haciendo Lo que Dios Nos manda Estamos edificando Sobre la roca Número nueve Es firme en nosotros Mateo 7.24-27 Por tanto Todo el que me oye Estas palabras Y las pone en práctica Es como un hombre prudente Que construyó su casa Sobre la roca Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Y soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Con todo La casa no se derrumbó Porque estaba cimentada Sobre la roca Pero todo el que me oye Estas palabras Y no las pone en práctica Es como un hombre insensato Que construyó su casa Sobre la arena Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Esta se derrumbó Y grande fue su ruina Cuando Jesús terminó De decir estas cosas Las multitudes Se asombraron De su enseñanza Porque les enseñaba Como quien tenía autoridad Y no como los maestros De la ley Jesús dijo Que el hombre sabio Que edificó su casa Sobre la roca Era un cuadro Claro De quien escucha Su palabra Y la obedece Esta edifica Murallas internas De concreto En nuestras vidas A fin de que Cualquier tempestad Que venga Contra nosotros No pueda Derribarnos A tierra Nuestro Fundamento Permanecerá Firme Si edificamos Nuestra casa Sobre la roca Posición Poca� athletics Poca Revome 어케 Deux Nada As Fern E